También la presentación va a poder ser compartida con ustedes más adelante, así que vamos a comenzar con la presentación y ya saben que al final vamos a contestar todas las consultas que ustedes tienen. Entonces ya estábamos hablando un poco del tema de radioenlaces y la importancia que tiene el cableado al momento de implementar un radioenlace en inalámbrico. ¿Por qué es tan importante? Como les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros cuando hacemos el enlace inalámbrico con las antenas, nuestras antenas, nuestros EPS, esa comunicación la vamos a pasar al usuario o la vamos a pasar, ese servicio lo vamos a pasar al lado del usuario a través de cables. Y al final es sobre el cable donde va a recaer toda la comunicación. Entonces podemos invertir mucho en los equipos, podemos poner los mejores equipos de radioenlace, los equipos de radioenlace más costosos, pero si no es bueno el cableado que hacemos para estos equipos, la comunicación va a seguir siendo deficiente. Y de nada va a valer que coloquemos muy buenos equipos, muy costosos para hacer el enlace cuando el cableado no es el correcto, no es el adecuado y al final van a presentarse muchos problemas en la conexión. Esto pasa mucho, esto pasa constantemente y a veces el usuario o el cliente se lleva una mala impresión de los equipos o desconfía de la capacidad del enlace o de la capacidad del técnico que hace el enlace pensando de que está mal hecho o el técnico no tiene conocimiento suficiente para hacer un muy enlace, cuando en realidad lo que está perjudicando a la comunicación no es el enlace ni los equipos sino el cableado. Entonces también pasa mucho de que los equipos inalámbricos se queman, por así decirlo, se malogran por descargas eléctricas, dejan de funcionar o por lo menos algún componente deja de funcionar, deja de funcionar el puerto de red, deja de funcionar el radio inalámbrico, pierde o el equipo pierde sensibilidad, pierde potencia en la transmisión y estos problemas también se pueden generar desde el cable de red. Vamos a hablar un poco de eso, hablando un poco de las características del cable, de los cables que son necesarios para este tipo de instalaciones. Este webinar está siendo oficiado por Dixon. Dixon es una marca de cableado con una presencia a nivel nacional ya por casi 20 años. Dixon es una marca que radica varios tipos de cables de cableado, no solamente cables de red sino también cables para coaxiales, para CATV, cables telefónicos, también cables de instrumentación, pero sin duda la parte fuerte de Dixon es el cableado de datos. Dixon es una de las marcas con mayor variedad de cables en el mercado y tiene cables de un estándar de calidad bastante bueno. Ya tenemos un amplio portafolio de cables y accesorios también para cableo estructurado. Ya hemos presentado algunos accesorios en anteriores webinars. Y bueno, en este seminario vamos a enfocarnos más netamente en cables. Pero sí, Dixon cuenta con todo el canal completo de accesorios, empezando obviamente por el cable, pasando por conectores, jacks, patchpanels, patchports, tomas de datos, cajas adotables, qué sé yo, todos los componentes que pueden servir para la instalación de un cableado pueden ustedes encontrarlos en la marca ahí. Vamos a hablar algunas, primero hablar un poco sobre el cable, sobre el cableado, quitar de repente algunos mitos o de repente aclarar algunas dudas sobre algunos conceptos de cableado que a veces se generan ciertas dudas. La primera pregunta típica es ¿qué cable compro? ¿Categoría 5E o categoría 6? Vamos a hablar un poco de las categorías y cuáles son las características básicas de las categorías de los cables, ¿no? Empezando por categoría 5E, categoría 5E es la categoría de cable más vendida por el momento, obviamente es el cable con el costo más bajo, pero es un cable que cumple muchos de los requerimientos necesarios necesarios en las redes de datos, por lo menos convencionales o de un uso típico, básico, sin muchas exigencias, ¿no? Un cableado, ¿cómo está compuesto un cableado de datos? Un cable de red, normalmente ya saben que son 8 hilos, 4 pares, cada par tiene un color, ¿no? Y su combinación con blanco. ¿Un segundo? A ver, un segundo por favor, un segundo. Ok, disculpen la interrupción. Bueno, les hablaba de que, ¿cuáles son las características de cable de datos? Como les decía, son 8 hilos. Estos hilos tienen un calibre, ¿ya? El calibre normalmente se mide por el ABWG, que viene a ser el American Wire Dodge. Este ABWG es una medida americana que se usa a nivel mundial para saber el calibre, el grosor de los cables. A menor número, el ABWG, tenemos cables más gruesos, así que cuando ustedes vean un ABWG más bajo, estamos hablando de un cable más, de un grosor, de un mayor grosor. Normalmente, típicamente un cable categoría 5E es de 24 ABWG, en la mayoría de los casos, van a encontrar siempre todos los cables categoría 5E con 24 ABWG, que es el grosor convencional recomendable para un cable categoría 5E. Y la frecuencia soportada, ¿a qué nos referimos con frecuencia soportada? En realidad, la onda de datos, o bueno, los datos en sí se transmiten en base a ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas llegan a un nivel de frecuencia según la capacidad de datos que se quiere transmitir. Normalmente, un cable categoría 5E, en general, según el estándar, o según esta norma, debería soportar alrededor de 100 MHz. Algunas soluciones propietarias pueden especificar un mayor soporte de MHz. Obviamente, esta cantidad de frecuencia soportada va a ir variando según la distancia del cable que tengamos. Pero, por lo menos en un tramo completo de 100 MHz, que es lo normado en cableado estructurado, debería soportar en el canal de 100 MHz alrededor de 100 MHz. Ese es lo que indica la norma. Un cable que soporte menos está fuera de la normativa o del estándar de funcionamiento de un cableado. Velocidad soportada en un cable categoría 5E, aproximadamente 1000 MHz por segundo. Esto es una duda que siempre tiene muchos, ¿no? A veces se pide el cable por velocidad y no por frecuencia soportada o por categoría, ¿no? En realidad el cable no indica la velocidad a la que uno va a poder viajar. El cable es como un, digamos, imagínense que es como el conducto por donde va a pasar la información. A mayor frecuencia soportada, el cable, imagínense que puede ser como una tubería más gruesa para poder pasar más información. El cable categoría 5E es capaz de soportar hasta un gigabit, ¿no? Hasta 1000 MHz por segundo. Probablemente no en un tramo completo. Hay soluciones propietarias que podrían soportar un gigabit en un tramo completo de 100 metros. En el caso de Dixon no lo es. En el caso de Dixon sí pueden soportar gigabit en tramos cortos. Así que es posible, no es una limitante el gigabit para usar categoría 5E. Escucho muchos a veces que piensan de que como tienen su cableado categoría 5E no pueden usar switches gigabit o no pueden usar laptops o PCs con puertos gigabit porque categoría 5E los va a limitar solamente a 100 megabit. Y la verdad, eso no es verdad. Se pueden usar switches adaptadores gigabit Ethernet con cable categoría 5E. Si estamos hablando de tramos cortos, que están alrededor de los 20-30 metros, tranquilamente el cable podría soportar un cable de cobre, podría soportar la velocidad de llegabilidad Ethernet, ¿no? Sin problema. Obviamente si ya queremos, entramos largos o queremos ya asegurar una mejor performance, la opción sería categoría 6. Categoría 6 ya es un cable más grueso, con un calibre más, un punto más de calibre que es el 23ABWG. Es por eso que también los conectores, los plugs que se usan para categoría 6 son distintos a la categoría 5E porque el plug categoría 6 es capaz de soportar o tiene un espacio de mayor grosor dentro del plug para poder insertar los cables categoría 6 que normalmente son más gruesos. La frecuencia soportada es aproximadamente 250 MHz, en un canal completo. Estos cables incluyen una cruceta para separar, para tenerse una separación entre los pares. ¿Esto para qué es? Para que reducir la inducción, entre inducción electromagnética y inducciones, pequeñas inducciones eléctricas que se generan dentro del cable. ¿Qué sucede? De que al tener una frecuencia más alta aumentan las inducciones, aumentan las interferencias entre los pares y la cruceta hace de que esto pueda ir reduciéndose un poco y dándole mayor separación a los cables. Mayor trenzado, esto es interesante, los cables de red son cables en realidad de pares trenzados. Ustedes se dan cuenta, todos los pares son trenzados. El trenzado tiene la intención de eliminar o suprimir, disminuir estas inducciones electromagnéticas que suceden, estos fenómenos electromagnéticos que suceden en la transferencia de datos en el cable. A mayores frecuencias, esta inducción puede ser mayor. Entonces, para que el cable pueda soportar mayor frecuencia, necesita tener un mayor trenzado. Por eso se debe de que los cables con mayor categoría tienen mayor trenzado o mayor vueltas por metro en el trenzado. Y bueno, en categoría 5A, el cable de categoría 6, si es muy probable que en un canal completo de 100 metros pueda soportar la velocidad del gigabit de internet sin ningún problema. Es por eso que si queremos implementar una red gigabit, lo más recomendable sería, si vamos a empezar de cero, es utilizar categoría 6. Luego está la categoría 6A, que normalmente puede ser 23A de WG también, pero con una mayor cantidad de trenzado, mayor frecuencia soportada, son cables que en hasta cierto tramo pueden soportar hasta 10 gigabit. Estos famosos conexiones 10 gigabit de internet, estos cables ya son más hechos para un uso más especializado en data centers o en backbones de red, digamos en conexiones en cascada para switches o para data centers. Normalmente estos cables tienen también la cruceta, tienen mayor trenzado y a la vez también incorporan blindaje o blindaje y malla para poder asegurar un correcto aislamiento de la comunicación de los datos para aumentar la capacidad de comunicación. A ver, un segundito por favor. Entonces, esa es la diferencia entre categoría 6, una de las diferencias básicas entre categoría 6A y las demás categorías. Entonces, hablando, llegando al tema, digamos, orientándonos al tema de radioenlaces, en fin, ¿qué cable podría ser el más adecuado? No se me preguntan. Normalmente es suficiente para equipos de CPE, para los equipos que van a ir al lado del usuario, es suficiente utilizar cable de categoría 5A. Por un par de motivos. Básicamente porque los radios, CPE, en su mayoría, tienen puertos 10, 100 megabits. Entonces, estaría de más, está de más usar puertos cables categoría 6, ya que no se intenta llegar a gigabits de internet. Entonces, si el equipo o el CPE, en su mayoría, no llega a la velocidad de gigabits de internet, está de más utilizar categoría 6. Si tenemos CPEs de más alta velocidad, que ya están empezando a salir, con puertos gigabits de internet, ahí sí convendría poder utilizar categoría 6. Pero, si son tramos cortos, incluso, podríamos aprovechar o llegar a la velocidad de gigabits con cable categoría 5A. En realidad, siendo categoría 5A o categoría 6, yo les puedo decir que la categoría en realidad no es tan importante en una conexión, o no es un aspecto tan importante en la conexión, por lo menos en el lado de los CPEs, en la conexión del radioenlace. Si ya hablamos de cableado para las bases, o para las estaciones base, o para los backhows, ahí sí, en realidad, es recomendable utilizar categoría 6, ya que probablemente tengamos radios troncales con puertos gigabits de internet. Entonces, para poder asegurar al 100% la comunicación del radio con el switch o con el centro de datos en la base o en el punto a punto, ahí sí sería recomendable optar por categoría 6, que, digamos, nos va a asegurar una mejor seguridad en la comunicación. Categoría 6A, digamos, yéndonos al mismo concepto de categoría 6, solamente si es que en los radios o en el enlace que vamos a trabajar va a ser de muy alta capacidad y de muy alta velocidad, podríamos optar también por categoría 6A. Más que todo, más allá de la distancia o de la velocidad, es también por el aislamiento de comunicación que me va a dar de la vez que sea en el maillado o en el daño, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de hacer un, de querer instalar un radioenlace, digamos, para poder implementar un radioenlace, básicamente. Algunas características de los cables, también hablando de las categorías, otra característica que tienen los cables actualmente es el tipo de conductor. El conductor es el hilo en sí, es el hilo por donde se transmite las ondas electromagnéticas, la información. Y actualmente, ahora, se puede hablar ya de dos tipos de hilos. Antiguamente, normalmente, siempre se hablaba del hilo sólido, de cobre, obviamente, todo puro cobre, que es, digamos, el más común, el más recomendado, en realidad, para radioenlaces, ¿no? Aparte, también tenemos los conductores multipilares, que también son de cobre, pero de múltiples hilos. Estos multipilares son más recomendados para patchwork, o cables flexibles, no recomendados para cableado horizontal y menos tampoco para radioenlaces. Para radioenlaces están recomendables los hilos sólidos de cobre, ¿no? Los cables de cobre. Debido a la transferencia de datos, digamos, que podemos asegurar al 100%, cumple con la transferencia de datos al 100%, y también podemos asegurar una buena transmisión de la energía, POE. Ya, algo que debemos tener siempre en cuenta, en el cableado para radioenlaces, es que siempre vamos a utilizar POE. Entonces, vamos, el POE ya cambia un poco la figura en el tema de comunicación de datos, ya que introduce, digamos, un nivel de pérdida mayor en el cable. No es lo mismo, el cable no te va a rendir igual con POE o sin POE, ¿no? Entonces, mejor respuesta de, digamos, de transferencia eléctrica de POE hacia los equipos, se va a obtener con cables de cobre. Les digo esto, ¿por qué? Porque actualmente se suele usar también, economizar mucho con los cables CSA, que son los cables de aluminio bañados recubiertos de cobre. El cable CSA es más un cable diseñado para un uso doméstico, para un uso, digamos, de poca capacidad, donde no estamos exigiendo de muchas cosas al cable o a la comunicación. ¿Dónde podemos usar un CSA? Un ejemplo es una red doméstica, digamos, imagínense que un cliente quiere pasar internet, solamente de internet, de una velocidad baja, de un piso a otro piso, o quiero hacer una conexión en una oficina de pocos metros cuadrados, donde solamente voy a pasar conexión de internet y para un uso básico de la red. Esos son básicamente algunos escenarios donde podemos usar CSA. CSA no es un cable recomendado para radioenlace. Ojo, les digo con total sinceridad, les recomiendo no utilizar CSA para cable de radioenlace. ¿Por qué? Porque al tener poca cantidad de cobre, ya que estamos solamente usando una lámina de cobre, la conductividad eléctrica es bastante menor. Entonces, no se asegura de que el voltaje que evite en el POE, o que sale del POE, llegue correctamente hacia los equipos. Probablemente se va a atenuar más rápido, y esto puede causar que los equipos reciban muy poca energía y empiecen a deteriorarse rápido. Y un cable CSA que no te da la energía suficiente, o que al tener aluminio se genera una mayor resistencia, pérdida en la transferencia de energía, va a causar problemas en el equipo, en el radio. Y peor, si usamos radios con un costo alto, estamos, digamos, maltratando un radio, y por economizar en el cable, al final terminamos malogrando equipos que en realidad son costosos, o pueden llegar a ser muy costosos. Así que yo les recomiendo no escatimar en el cable, y poder usar cables, y mejor utilizar cables de cobre. ¿En qué casos podría utilizar un cable CSA para radioenlaces? Quizás para tramos muy cortos de cable, ¿no? Podemos de repente tener un CPE cuya conexión no pase de 5 o 10 metros de distancia. Si tenemos unos casos de ese tipo, podríamos optar, economizar con cables CSA. Pero ya para el cableado de torre, o de bases, transmisoras, o CPEs con una distancia de cableado muy grande, es preferible siempre optar por cable de cobre, ¿no? Y no optar por cables CSA, ¿no? Si empezamos CSA, en un radioenlace, yo lo recomendaría más para conexiones de poca distancia, y consumos de internet de bajo ancho de baño, ¿no? Si tenemos un cliente que ya necesita servicios como una gran cantidad de megas de internet, y necesita incluso ahora actualmente, después de también ya transportar video y telefonía, por la misma conexión inalámbrica, yo recomendaría usar el cable de cobre y no optar por CSA, ¿no? Igualmente, alguna de las características del CSA de Dixon, es un cable que ha sido testeado para el uso de datos, puede rendir en condiciones básicas, ¿no? Para el uso de radioenlaces, en realidad, sí sería un uso más limitado, ¿no? Antes de ver el portafolio, vamos a ver algunas consultas. Si es que me están preguntando, a ver, me preguntan si los equipos que muestras soportan categoría 7, ahí vamos a seguir, hay unas consultas más de Eduardo. Ok, Eduardo, si me hablas de que actualmente se utilizan categorías 7 y 8 en declaraciones de radioenlaces, también tengo más preguntas sobre categorías 7, A ver, sí, en el tema de categoría 7, categoría 8, bueno, se puede discutir, algunos dicen que categoría 7 no está normada, que son más soluciones propietarias de algunas marcas, que lanzan soluciones propietarias de cables con la denominación categoría 7, incluso también categoría 8. Básicamente, lo que se hace es darle un mayor reforzamiento de protección al cable, tanto en la platina, en la malla, y aumentar, digamos, adicionar características ya propietarias de las marcas para mejorar la performance del cable. Como norma, categoría 7, se podría discutir, hay pre-normas, pero, digamos, una norma específica sobre categoría 7, mundial, universal, para todos los productos, no hay. Normalmente son soluciones propietarias que vamos a encontrar en distintas marcas. En el caso de Dixon, no vamos a encontrar categoría 7, solo hasta categoría 6A. Entonces, yo te puedo decir, bueno, segundo, viendo lo que me comenta Eduardo, te puedo decir de que un categoría 6A con 23 AWG, con una frecuencia soportada de más de 500 MHz, con blindaje, con malla, podría ser un equivalente a un categoría 7 en otra marca, o podría ser equivalente a una solución propietaria en otra marca, sino que la otra marca decidió ponerle, digamos, darle cierta, diferenciarse con categoría 7. Como les digo, hay mucha discusión en el tema, en realidad las marcas proponen su solución y te pueden comprobar de que su categoría 7 tiene mejor rendimiento que otras categorías 6A que otras marcas, luego sale otra marca que te demuestra su categoría 6A con mejor rendimiento que la categoría 7 del otro y en realidad ya es una batalla de soluciones propietarias de distintas marcas. Bueno, para no redundar en el tema, simplemente decirte, Eduardo, porque tu pregunta, Eva, si los equipos soportan este cableado, en realidad un equipo de radio o de red o de networking va a soportar cualquier cableado, ¿no? Va a depender del cable de cuánta capacidad en la distancia, cuánta capacidad de datos va a poder transmitir. Va a depender del enlace que tú necesitas hacer. Por ejemplo, como comentaba en el principio, si tienes un equipo de radio que solamente tiene un conector 10-100 megabit, estaría de más poner categoría 6A o categoría 7 o alguna solución de ese tipo, porque el puerto no te pide mucho, ¿no? Si ya tienes equipamiento que soporta puertos gigabit de internet, ahí sí podrías optar por cables categoría 6 o categoría 6A. Yo te digo que categoría 6 es más que suficiente para un puerto gigabit. En el tema de radioenlaces, cuando hablamos de centros de datos y data centers, podemos ahí ya tener distintas necesidades y que ya podemos ir optando por distintas soluciones. En el tema de radioenlaces, sinceramente, no es la categoría lo más importante. Justo vamos a ver en el portafolio qué es lo más importante que debemos tomar en cuenta al momento de hacer un radioenlaces, que básicamente es la protección a la intemperie y el blindaje, ¿no? ¿ok? Ahora me preguntan aquí ¿cuántas gigabas puede soportar UTP categoría 8? normalmente la solución de categoría 7, 8 están orientadas más a 10 gigabits, ¿no? Ok, me dice ¿para los radioenlaces es recomendable cable con línea tierra para los señores de equipo? Por supuesto, justo de eso íbamos a hablar, Freddy. Lo más importante en un cable de radioenlace es que tenga un hilo de aterránio, ¿no? Bueno, de las características más importantes que se piden, es importante que tengan un conector o un hilo de aterramiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, el Dixon, como les decía, tiene un portafolio de cables bastante amplio, ya ustedes van a ver cables con cobre, con conector de cobre de categoría 5E, 6 y 6A, y ustedes pueden ver aquí en esta tabla los modelos de cables que tenemos, tanto de multipilares, estos son todos los modelos en general, ¿no? para distintos usos, y yo les puedo asegurar de que en otras marcas dentro de la línea de Dixon, no van a encontrar otras marcas de la categoría de Dixon con esa cantidad de variedad de cables. Estamos hablando de cables en la categoría de Dixon, no, 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 digamos, Dixon está dentro de una categoría de cables quizás para soluciones más económicas, si ya queremos hablar de cables orientados a proyectos y a cableado orientado ya a certificación, ya estaríamos hablando de marcas como ANP, como Belden, que son ya marcas de un nivel superior, podríamos decir, ¿no? Dixon, digamos, está más abocado al mercado de cables económicos, al mercado de cables con buen rendimiento, pero ya a un precio más bajo, y dentro de esa categoría, en realidad Dixon tiene un portafolio de cables bastante, bastante amplio a comparación de otras marcas, ¿no? Vamos a describir un poco estos modelos, no, nada en una tabla, este es el catálogo de cables básicamente lo básico que muestra el catálogo de cables de Dixon, tenemos los cables UTP, los típicos, cables en brindaje, están todos en categoría 5E, categoría 6, con chaquetas M y chaquetas L y chaquetas H, cables netamente para interiores, abajo pueden ver un video donde hay una comparación, digamos, un video donde se compara básicamente cuál sería la diferencia entre usar cable con chaqueta común CM frente a LZH, ¿ya? LZH es un cable que retarda, digamos, produce casi una nula emisión de humo, una muy baja emisión de humo, y una cera cero emisión de gases tóxicos o gases halógenos, esa es la diferencia entre LZH y un cable común CM, donde es adecuado, recomendable usar LZH básicamente en interiores, en proyectos, en lugares donde se exige, digamos, protección contra el medio ambiente y también protección, de seguridad frente a desastres o frente a incendios, ¿no? en un incendio el PVC del cable, el humo del PVC puede ser muy muy tóxico y puede ser perjudicial para, para el, si ocurre algún desastre puede ser muy perjudicial para el usuario, ¿no? ya, aquí tenemos un ejemplo de cómo, cuál es la diferencia entre una chaqueta común y una chaqueta LZH y también tenemos las versiones en CSA, también tanto para categoría 5E como para categoría 6. En el caso de cables con blindaje, aquí ya podemos entrar un poco al tema de cables para radioenlaces, hay varios tipos, tenemos cables UFTP, que son cables con blindaje en cada par, pero los más comunes son los cables FUTP, cables con platina de tanto en categoría 5E como en categoría 6 y cables con malla y platina. Básicamente, ¿qué es lo que hace la platina dentro del cable para blindado? Lo que le da es inmunidad, lo que hace es que la platina es que poder inmunizar al cable frente al ruido de otros cables, esto es muy recomendable sobre todo cuando vamos a transmitir o vamos a pasar varios cables por una sola canaleta o vamos a pasar varios cables en la torre hacia los equipos. Entre estos cables puede, estos cables entre ellos pueden generar interferencia. Para aislarlos y para darle un mejor aislamiento entre uno y otro podemos, es recomendable usar cable con blindaje. Podemos aislarlo incluso de ruidos electromagnéticos que generan por otro equipamiento, a veces estamos subiendo no solamente cables de red, sino también cables de energía, cables de telemetría, qué sé yo, distintos tipos de comunicación que se generan en la torre, a veces las torres son compartidas con otro equipamiento inalámbrico, pueden ser torres celulares, pueden ser antenas, TV, qué sé yo, distintos tipos de equipamiento que pueden generar, cuya conexión o comunicación o transmisión eléctrica pueden generar ruido eléctrico dentro de los cables. Lo bueno del blindaje es que sirve para proteger los ruidos, incluso las torres pueden también estar inducidas con corriente estática, con ondas electromagnéticas y también al momento de nosotros pegar el cable en la torre, la torre en sí por ser una torre metálica también puede estar induciendo ruido electromagnético dentro del cable. Por todos esos motivos es recomendable siempre usar conexiones de radio cable blindado, no cable con blindado. Ojo, que el cable sea blindado no significa que sea de exterior, si vamos a usar un cable blindado con chaqueta común, CM o LSH, es recomendable que el cable esté protegido y aparte de usar ese cable también podamos subir con un tubo corrugado o con una protección adicional. Lo otro es usar el cable para exteriores que es lo que vamos a ver más adelante. El cable con malla y blindaje, la malla, digamos, lo que va a hacer es dar un refuerzo a la protección electromagnética. Normalmente la malla se utiliza para los cables con malla, se utilizan ya para conexiones de torres muy altas y, digamos, es para proteger los radios o la comunicación de los ruidos de muy baja frecuencia. Torres AM, torres de comunicación de radio tipo walkie-talkie o de este tipo pueden generar ruido de baja frecuencia que también puede alterar la comunicación e incluso puede generar problemas en los radioenlaces. Entonces, para eso que se recomienda tener una mayor protección con malla aparte de la platina en radioenlaces básicamente para punto a punto o en las torres que va a mostrarse como base, como transmisoras en distancias o en lugares muy altos. Para CPE básicamente es por lo menos cable con brindaje suficiente como para poder proteger el equipo. En el caso de todos estos cables, algo que es muy importante para la conexión es el hilo de aterramiento. La mayoría de todos estos cables con brindaje vienen con un hilo metálico adicional como un noveno hilo que está sin protección, o sea, no tiene la protección de plástico. Es un noveno hilo que lo único que sirve es un lino de aluminio que para lo único que sirve es dar continuidad eléctrica entre las de aterramiento. En este caso puede ser desde el conector blindado hacia el POE o desde el borne de aterramiento que algunos equipos pueden tener. Hay radios que tienen un tornillo de aterramiento. Podemos aprovechar ese tornillo de aterramiento para poder dar continuidad eléctrica hacia tierra, hacia el POE o hacia la puesta a tierra del motor. Vamos a ir ampliando un poco esto más adelante. Bueno, aquí hay algunas opciones dentro de los cables. Para CPE podemos usar el cable 70-50 que requiere protección, no es un cable exteriores, pero es un cable que tampoco posee descarga tierra, en realidad el ISO 350 es una opción bastante básica para CPE, en realidad lo recomendable son los cables con blindaje, ¿no? Tanto para estaciones base como para CPE. y luego están estos cables que son los cables para exteriores, ya son los cables ya hechos, diseñados para exteriores, estos cables no requieren una protección adicional, son cables que tienen ya una chaqueta hecha para exteriores, esta chaqueta va a soportar la intemperie, no es necesario proteger el cable y son los cables en realidad ideales para el uso de exteriores, entre ellos está el 8041 que es un cable con chaqueta de exteriores, blindado y con hilo de aterramiento, es bastante completo y ya puede servirte mucho para poder implementar tu radio recomendable para CPE y también para estaciones bases, ¿no? Luego también tenemos los cables con chaqueta de exteriores sin blindaje que son el 7070 y 7088 en dos versiones, con gel y sin gel, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del gel? El gel impide que dentro del cable ingrese, dentro de la chaqueta o digamos al interior de los hilos ingrese suciedad o humedad dentro de los hilos del cable, esa es la ventaja del gel, el gel se da una protección adicional contra humedad y polvo. Un poco la desventaja del gel es que complica o hace un poco más difícil la instalación del cable pero digamos tiene cierta ventaja. Recomendable 100%, un cable que se consume mucho y que ahorita está teniendo bastante acogida es el modelo 8041, sin duda, es el cable más completo que hay en el tema exterior. Entonces aquí algunas recomendaciones con cables exteriores, el cable 7070 o 8041 para CPS ya les estuve hablando teniendo solamente en cuenta de que el 7070 es sin blindaje y el 8041 ya es un cable reforzado incluso con blindaje contra otras conexiones. El cable sin blindaje en todo caso podríamos utilizarlo más que todo para conexiones de repente donde no va a haber mucho cableado o donde no va a haber otros cables adicionales que puedan generar ruido eléctrico en el cable. Y bueno, tanto el 7070 como el 8041 sí tienen el hilo de aterramiento así que eso sí puede servir de mucho. Para estaciones base también tenemos un cable categoría 6 con blindaje y con hilo de aterramiento. Es un cable ya donde puede soportar o más adecuado para conexiones gigabit. Nuevamente los cables las estaciones base o los rayos punto a punto de alta capacidad sí tienen puertos gigabit y para eso está el Dyson 9067 un cable categoría 6 con blindaje y con hilo de aterramiento para descarga de serie. ¿Cómo funciona ese tema de la descarga eléctrica? Un poquito para aclarar el tema. Lo recomendable en las torres o en los puntos de transmisión inalámbrica en las estaciones de base es tener puesta a tierra. La conductividad de digamos la descarga a tierra tiene que llegar a un puesta a tierra. Esto quizás para los abonados en los EPS es más complicado pero sí es recomendable siempre tener un puesta a tierra porque toda descarga eléctrica del radio debe llegar a un puesta a tierra. es muy importante tener en cuenta esto o por lo menos se debe hacer aterramiento protección eléctrica de la torre para poder utilizar la torre como un elemento también de descarga tierra. Así que es recomendable 100% para proteger los equipos de radioenlace tanto los equipos de radio que están arriba de la torre como los equipos de red los switches los routers dentro del edificio también deben contar con puesta a tierra para darle protección a todos otros equipos. Recuerden que quizás invertir más en estos cables o usar estos cables requieren una mayor inversión la pérdida que uno puede tener al escatimar en el cable puede ser mayor. Digamos por querer escatimar unos cuantos céntimos por metro en un cable puede hacer que pierdas radios de 50, 100, 200 o 300 dólares entre todos cosa que realmente no valdría la pena. Así que yo recomiendo que en los cables no se debería escatimar y se debe siempre usar o invertir en el mejor cable posible. Bueno, luego una novedad que está presentando actualmente ahora Dixon es los cables CSA para exteriores. Como les comenté que CSA realmente no es tan recomendable para el tema de radioenlaces. Puede ser una opción económica si es que vamos a hacer conexiones de baja de muy corta distancia. Ya les hablé de repente CPS donde tengamos conexión de corta distancia entre 10 hasta 15 metros quizás podríamos optar por cables CSA. Y Dixon pensando en ello está lanzando ahora un par de modelos de cables CSA para exteriores con chaqueta para exteriores y con incluso blindaje y también con hilo de aterramiento para los equipos. Entonces una novedad es una si no me equivoco no sé si es la primera marca que tiene este tipo de cables económicos para comunicar chaqueta exterior y bueno sería bueno que para los que tienen CPS con corta distancia lo puedan utilizar y digamos puedan ahorrar un poco de costo sobre todo si es que están recién empezando en el tema de instalación de radio ya para terminar otra opción de protección en el ámbrico esto ya saliendo un poco del tema de Edison y yendo un poco a protección eléctrica este es un adaptador que se llama tiene el código ETH y un SP es Ubiquity es un protector contra descargas eléctricas lo que hace este ETH SP básicamente es ofrecer protección contra descargas que se generan dentro del mismo de los mismos hilos del cable UTP los mismos hilos del cable UTP también pueden generar descarga eléctrica también se pueden cargar de carga estática y pueden descargar esa estática hacia el equipo de red o hacia los radios nada más esto también por este motivo también es importante usar los cables blindados ya que la estática también puede quedarse o introducirse en el cable de red en los hilos UTP y morador o deteriorar los equipos este ETH SP actúa como un protector o es como un puente que va a dar aterramiento a los hilos del cable UTP así que también es una opción importante sobre todo para los que instalan torres bases en lugares en zonas muy áridas en zonas por ejemplo donde hay mucha carga estática hablamos por ejemplo en el sur Arequipa o en Cayo donde hay muchísima carga estática donde suelen incluso caer haber rayos y suele haber ese tipo de carga estática es recomendable incluso en los EPS utilizar este protector de descarga para aminorar la cantidad de equipos quemados que normalmente pueden procederse en la instalación de traiganlaces así que es recomendable invertir en estos pequeños adaptadores no son muy costosos pero van a proteger la vida útil del equipo de radio vamos a ver ya estamos con esto terminando la presentación vamos a ver algunas consultas más ya para poder ver la parte final a ver a ver a ver me comentan aquí a ver si voy a conectar un cable a los fierros Fernando me dice una solución económica sería conectar el cable a los fierros de columna de una casa puede ser los fierros o las columnas pueden servir no son una condición de pozo a tierra pero pueden ser de alguna manera digamos al no tener un pozo a tierra podrían servir de alguna manera como una como un nivel cierto nivel de aterramiento pero en realidad no es realmente recomendable Fernando pero podríamos optar si es que no 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 tenemos o no hay presupuesto para un pozo a tierra optar también puede ser alternativa si justo bueno buena pregunta sobre los conectores RJ45 no no he hablado no se ha visto en la presentación pero hay conectores RJ45 también con blindaje blindados en la marca Dixon busquen los conectores RJ45 blindados en categoría 5E y también en categoría 6 es importante es importantísimo que al usar cable blindado los conectores también sean blindados incluso es importantísimo hacer de que el hilo de aterramiento si el equipo que vas a utilizar por ejemplo Ubiquiti no tiene un borne de aterramiento ya lo recomendable es que el aterramiento se haga en el mismo conector RJ45 entonces hay que de alguna manera hacer de que el hilo de aterramiento el noveno hilo haga contacto con la platina del RJ45 para que a través del puerto RJ45 del radio se descargue o se haga la descarga eléctrica otro dato importante que también quizá no lo muestro en la presentación es que se debe usar los POEs al momento de que tenemos una conexión con pozo a tierra no se debe eliminar el tercer borne del POE el tercer borne del POE está hecho justo para poder hacer la descarga tierra entonces si tenemos hay que tratar en lo posible de no eliminar de no cortar a veces muchos llegan y muchos el instalador llega a la casa y no encuentra el conector no encuentra un conector con tres espigas solamente con dos y lo típico es ok eliminamos la espiga agarramos el alicate quitamos la espiga de tierra para poder conectar el POE y listo eso en realidad lo que estamos haciendo es quitarle la posibilidad al radio que haga descarga tierra al eliminar el borne de la tercera espiga de aterramiento ese equipo ya no podrá nunca más hacer descarga tierra al menos que cambiemos obviamente de 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 cable de poder así que traten de lo posible de no cortar la espiga de tierra de los de los de los de los de los a momento de que se instala un equipo de radio enlace porque está quitándole la posibilidad de tener conexión a tierra ¿no? a ver me hablan sobre un rocket que estaba trabajando a 10 megavits por segundo sí Fernando sí si tu radio en este caso el rocket empezó a trabajar solamente a 10 megavits por segundo es posible que se haya dañado el módulo de red del equipo y puede ser un problema de carga estática puede ser un problema de que el equipo se sobrecargó de carga estática y no tuvo donde desfogar la carga estática no tuvo aterramiento y simplemente empezó a esa carga estática terminó malogrando el chip o el componente de red normalmente pasa por eso normalmente el problema más común en el tema de carga estática o de aterramiento empieza por el puerto de red es lo más probable ¿no? me dicen ¿cuántos metros puede tener el largo para un ACES POE 2.4? que queda 90 metros un cable usado para POE ¿cuántos metros puede tener a lo largo de la velocidad? 90 metros Iván bueno para esa distancia en POE yo te recomendaría ya usar POE estándar usar POE 802.3 AF solo los POE estándar son los únicos que podrían llegar a esa distancia de cable ¿no? ya que los POE propietarios de 24 voltios o de 30 voltios normalmente pueden llegar hasta los aproximados dependiendo del amperaje hasta unos 60 metros pero ya para 90 metros es necesario usar POE estándar ¿no? ¿qué tan confiables son los conectores blindados? Alex yo te puedo decir en Dixon se usan mucho se vienen usando bastante y funcionan muy bien en realidad es simplemente el mismo conector R445 con una platina encima que da la conectividad de tierra así que son muy confiables también tenemos la opción de cable de conectores blindados en el B2T incluso con un borne pequeño de aterramiento que te da una mayor facilidad de conexión ¿no? me dices si aumenta la interferencia en el cable no, el plug en realidad no va a aumentar la interferencia siempre y cuando esté bien crimpiado es muy importante al momento de hacer un plug sobre todo para equipos de radioenlaces es que el plug esté bien crimpiado y que la herramienta que usamos para crimpiar sea muy buena ¿no? eso es muy importante se han visto a veces yo no dudo de la digamos la habilidad del técnico para hacer el plug pero a veces la herramienta es la que nos falla no nosotros nosotros podemos ser muy expertos haciendo plug pero si la herramienta está deteriorada muy desgastada o es de mala calidad el plug termina saliendo termina siendo una mala conexión y eso sí puede generar problemas en la comunicación de los equipos y son detalles en los que siempre también tenemos que tener en cuenta me dicen a ver también ¿cuánto es de largo? ¿se puede dar un cable que tenía 5E o 6? para conectar un switch es seguir haciéndolo más largo Iván sí me imagino que te refieres a que yo puedo poner en el medio un switch para poder alargar la conexión de datos y darle más distancia es una práctica que se suele hacer en algunos casos no es lo más recomendable pero sí en el caso de en este dato se suele hacer para comunicación de datos pero no para PoE el tema de PoE tiene que ir todo en un solo tramo y poner un switch en el medio para PoE no te va a funcionar yo te recomiendo que si necesitas esa distancia como te digo uses un PoE adaptadores PoE estándar que puedes encontrar también en el mercado ¿no? me dices Iván se puede hacer cable de red claro se puede hacer cable de red blanco-naranja los pares blanco los pares naranjas y verdes solo te van a servir para datos en este caso normalmente esto se hace mucho con patchcore no tanto con cables te recomiendo que lo puedas hacer pero solo con patchcore si vas a hacer un tramo de cable muy largo no te recomiendo que uses solo los pares naranja y verde porque los otros pares tanto el marrón y el azul que no intervienen en la comunicación sirven como colchón para la inducción eléctrica de los otros pares y es un cable muy largo yo te recomiendo que uses los 8 hilos porque si no dejarías estos dos pares sin colchón para las inducciones eléctricas y vas a tener una baja performante me dices si fluye la altura si está en un radio de 40 metros de altura y el equipo no responde pero si en el pie de la torre en el caso de la altura yo más diría más que la altura es la distancia del cable si tú vas a tener 40 metros de cable con POE necesitas que sea un cable de cobre no de CSA de ninguna manera cable de cobre y con una fuente de POE que por lo menos de un amperio para asegurarte que no tenemos un radio o una fuente también de 0.5 amperios podrías trabajar tranquilo pero de recomendación si vas a usar esa distancia de cable que sea cable de cobre en realidad la altura no tendría por qué afectar solamente hay que tener en cuenta la distancia de cable que vas a utilizar y si es una altura muy alta en la torre como les dije es mejor utilizar cable con blindaje y de preferencia también con Mayer me hablabas de datos bueno si es una práctica como te digo de meter un switch en el medio para ampliar la distancia es una práctica que no está normada pero funciona tendrías que nada más te recomendaría hacerlo solamente en un tramo hay clientes incluso que quieren hacer hacerlo poner dos o tres switches para ampliar el cableado a varios tramos eso no se recomienda pero para un tramo que es una comunicación de datos de baja capacidad o sea si vas a pasar solo internet y no es mucha capacidad de datos se podría funcionar se podría funcionar no es lo ideal sinceramente Iván pero se podría funcionar bueno no sé si hay más consultas en todo caso con esto terminamos la presentación de hoy ojalá que les haya servido todos los datos o los que yo les haya podido aportar ya saben que siempre busquen los cables de 20 años el proceso de 20 años que ustedes ven en la pantalla se refiere a que Dixon les asegura que al ustedes utilizar cables Dixon de cualquier tipo de caja de cable Dixon en un cable estructurado este cableado podría durarle instalado podría durarle hasta 20 años a eso se refiere la garantía de 20 años que ustedes ven en la caja de tablet nada más para comentarles o mostrarles ya para terminar nuestra página web del centro de entrenamiento tecnológico ya saben que ustedes pueden entrar a set.com.pe y visitarnos en nuestra página web y también en nuestra página de Facebook y pueden encontrar ahí todos nuestros nuestras actividades vamos a mostrar acá rápidamente el Facebook con el centro de entrenamiento donde ustedes van a encontrar todas nuestras actividades y también nuestros webinars aquí está en la página del centro de entrenamiento tecnológico si ustedes quieren alterarse de más seminarios simplemente van a la parte de webinars y aquí ustedes van a encontrar todos los seminarios programados para el mes tenemos cuatro seminarios la próxima para el mes que viene tenemos también aquí la próxima semana un webinar de configuración de configuración avanzada de de ERR luego ya para la próxima semana la próxima semana solo tendremos un webinar debido a fin de semana santa y luego tenemos más webinars en la siguiente semana aparte también tenemos esta capacitación presencial para los que están en Lima ya esta es una capacitación técnica pueden entrar a la página web e inscribirse esta va a ser presencial va a ser en la zona de Paruro que pueden encontrar aquí la dirección el viernes 21 de abril están invitados todos estará habitándola el representante de Ubiquiti Luis Ortega que estará presentándose en Lima aquí en la zona aquí de Paruro que tiene la dirección sobre una presentación sobre toda la línea de productos de Ubiquiti así que no se la pierdan inscríbanse en la página web aquí van a encontrar ustedes un link para inscribirse para poner sus datos y los esperamos los esperamos los que estén en Lima en ese momento ese día pueden asistir a la capacitación sin ningún problema así que bueno gracias a todos por su presencia los esperamos ya en una en el próximo en este próximo en un próximo seminario la próxima semana y hasta luego muchas gracias un próximo seminario